Pues un acuerdo muy positivo. El Banco Europeo de Inversiones ha asumido en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo político que se abre en Europa, un papel mucho más decidido, en mi opinión, en relación a la descarbonización y la transformación de la industria europea. Se habla de la industria verde, se habla de una industria sin emisiones, pero lógicamente la transformación requiere unas inversiones muy poderosas que hay que facilitar. El Banco Europeo de Inversiones tiene en sus manos la posibilidad, las herramientas de ofrecer una financiación cómoda o que supera las condiciones habituales a los instrumentos de financiación normales y, por tanto, celebramos que asuma este tipo de compromisos en proyectos tan importantes para Andalucía como son todos los que lidera la compañía Cepsa.